Seguimos hablando del Barça. Presten atención a este artículo de mi gran amigo Domènez García, uno de los mejores periodistas deportivos y además de raza de Cataluña. Mundo deportivo. Les leo el titular. Vienen días muy duros. Ayer recordarán que puse un titular parecido en uno de mis vídeos. Les leo. El resumen de lo que es ahora el Barça, al margen de lo que hemos venido diciendo, de que se trata de un guiñapo en lo físico con un sistema caducado en lo táctico, lo resumió Michel cuando tras el segundo 4-2 de la temporada al Barça le preguntaron qué dijo a sus jugadores en el descanso para liquidar a Rosa Florana en un plis-plas. Respuesta. Que les perdieran el respeto y les jugaran de tú a tú. La receta, por conocida, es fácil de emplear por cualquier equipo con jugadores que corran como diablos. Habrán espacios y hagan circular el balón con velocidad de rayo a fin de explotar la lentitud y la defensa adelantada de Xavi. Todo eso se refleja en la cosecha de palizas recibidas esta temporada también, con récord de goles encajados en casa en un partido, el 3-5 ante el Villarreal. Lo que no ocurría desde hacía más de 60 años. Ojo con este dato. 60 años que el Barcelona no recibía en casa una paliza de esa magnitud. Ha habido, pues, días muy duros y los que están por llevar. Como que el Real se clasifique hoy para la final de la Champions y la gane. Como perder el segundo puesto de la Liga o en la Liga. Como la presentación de Mbappé en el Real. Como que el Camp Nou no esté listo hasta finales de 2025. Como un colapso económico. Como que los intermediarios coloquen jugadores que nadie quiere. Etcétera, etcétera, etcétera. Mientras cuesta digerir la broma de dar a Xavi un año más para que siga demostrando que es incapaz de revertir la situación. Salvo que cambie de método. La Porta dijo que no ganar tendría consecuencias. Que se sepa, los únicos que han salido en globo hasta hoy fueron los inocentes canapés del catering del palco. En un ataque de ira presidencial tras el 3-3 ante el Granada. Por algo se empieza. El que sabe leer entre líneas habrá entendido perfectamente este artículo del gran maestro Doménel García. Chapo. Esta es, esta es una realidad que la gente tiene que empezar a entender. Que no se trata de ir en contra del Barcelona. Que no se trata de no ser culé. Que no se trata de ir en contra de la Porta. Que no se trata de estar metiendo mierda. Se trata de contarles lo que está ocurriendo. Que en definitiva es lo que les tendría que interesar a las personas. O realmente lo que les interesa, que no me lo creo, en general a todo el mundo, es que les mientan y les digan cosas que son totalmente surrealistas e irreales. Por favor, por favor. Domènech. Chapo con el artículo hoy en Mundo Deportivo.